bueno que dice mauda maudalena maudalena se llama mauta maría maudalena la ex socia de maría chichuy la socia de maquillaje que le quitó las cejas que la maquilló que me arreglé bueno porque vamos a venir como le digo ya podemos poner se le apoya con dinero no sé qué es el dinero que hace el dinero si esto es porque esto y a las mujeres saca el billete y se lo da a las mujeres por esto dinero y dice que nunca tiene y nunca tiene nada y queda mal en los cuartos pero no sacan de los cuartos que hacemos nunca tiene dinero y está grabando con otro lo mujeres y el hijo y el hijo todo payulito que ni que ni medicina ni nada no hombre demasiado porque adán está de pan en mano todavía está chiquito tiene 12 años yo porque no he querido llevar llevarlo a la corte para llevarlo a la corte yo voy pero no he querido bueno tragas el saco de comida para adentro porque es que aquí la huya nos estorba ya voy aquí vamos para acá vamos para adentro mejor porque es que mucha huya nos hemos comprado miren nos dimos cuenta que no tenía de parte del canal hemos traído ese saquito de comida Mauta miren miren Mauta donde lo va a poner pues acá ay porque allí pa porque usted sabe que aquí pasan pícaros si uno no cuida si uno no cuida miren esto lo lleva al grande miren ya está ahí ya está ahí que hoy tiene el cuarto Arbelina va si dijeron bajada y todo va si si hombre Mauta entonces pongas ahí no pues todo todo está bien ajá que pasará con Mauta entonces pues es que Mauta el dinero lo mujeres Mauta Mauta mete la paloma en todo hoyo y el dinero lo lo mete en mujeres todavía yo le dije a Arbelina ese no le da nada porque claro no le da nada es un sinvergüenza será si no hace el dinero imagínese bueno no se si quiere abrir el saco usted para que vea lo que trae ahí porque los mujeres y el billete saque la comidita gracias a todos los amigos que miran nuestros videos hoy hemos venido de Mauta a dejarle un saco de comida de alimentos para que Mauta tenga mire estaba pendiente Mauta ya sabía que venía uno otro yo si sabía pues me había ido a vagar pero digo yo hey ya me voy a ir a la porra voy a estar cerquita ahí viene el jabón papel leche hay leche hay tiene refri no hombre la próxima vez le voy a traer le voy a traer carne porque no había que tenia refri si si ve pero igual usted puede ahí si son esos son esos los de leche son esos si lo de refri si son esos yo pensé que bueno lo que viene ahí es arroz frijoles maseca harina manteca sal frijoles cubitos viene la leche viene el jabón viene el pastel el jabón de bañarse jabón de lavar trastes pasta viene también sal el café que me gusta espagueti café azúcar bueno ajá fascina y quien le quitó la ceja no no me las quité porque las andas bien negritas pues que así las arreglé así las arreglé o andaba de conquista usted no ni he salido ni he salido si he abagado porque he salido un ratito a donde anduvo ahí pagando ahí por donde es agrario pero no estaba anda vendiendo no que barbaridad maura si me dijeron que tenía que conseguir dinero para comprar una medicina porque los nervios los tengo muy atrapados los tiene atrapados los nervios? si y de que será? son nervios porque cuando me atrapan los nervios entonces me pongo a comerme las uñas ahí está el error tengo nervios hay una medicina buena que le dijeron? que medicina? un nervio tiamino parece que es una pastilla parece que averigüe cuanto vale pues y para averiguar en la farmacia quien quiere la farmacia? aquí hay cerca hay una farmacia que hay averigüe yo le voy a ayudar con eso yo le voy a decir porque yo no quiero estar así con esta papá o sea que usted se come las uñas y los dedos le hagan así porque usted está enferma que si quiere comer las uñas es que yo desde el tiempo estoy así enferma mmmmmmmmmmm por eso entonces si pues estoy enferma ¿es ahí? si está arreglado ajá entonces entonces si tiempo estoy yo así con sus nervios no si quien las maquillo? yo sola jajaja yi hee bueno nos alegramos que va a tener su comidita verdad la próxima vez pero no me salen no me salen no yo quisiera que me saliera era rebanes que estaban haciendo volviendo al tema de maco no se compone ya sabe que hace pues ya sabe que hace si es que maco agarra el dinero pero para para ir a meter la pija en las mujeres como conmigo no funciona el mismo lo dijo dijo que conmigo no funcionaba clarito está pero en otras si si funciona bien y ahí saca los billetes de 500 flota a las mujeres pues si hoy la mujer vale vale la mujer porque solo dan la pepa y ya tienen sus 500 pesos hay mujeres que dejo ir la ventaja hay mujeres que dejo dan a chanchar la vida y este muchacho así pasa así pasa maco pues ni envergüenza y ahí está la chichuy ahorita que ya bueno no se si va a regresar con marito y ya regresó pero ahí está la chichuy sola vamos a ver que eso piensa pero no creo que sea un grito de carga maco bueno para para él está bueno que se junte con maria chichuy de todas maneras ya tiempos bueno dania me contó de dania es cierto ahí la tuve en zamora cuando teníamos la casa de benes palmas aquí nosotros o sea que estaba con usted estaba conmigo cuando ella les tenía maria chichuy allá la casa dijo dania que era de benes palmas la que tenía y es verdad de palmas era la casita a donde vivían ustedes aquí era de palmas la casita y ese día que vino cara naranja que se vino a quedar con usted dos noches entonces me respondía que venía a calentar ella y la vine a cantar a usted si así así ya que palabra dice ah así así ya a buscarle unas naranjas a maria chichuy con la casaca pues tenía usted ajá con la casaca con la casaca como pasa entonces pero usted se alegra que tengamos comida no se alegra yo me alegro porque ya no tenía solo tenía maseca ¿qué tenía nada más? solo el farde maseca ¿el farde maseca tenía? si el farde maseca que aquí está ah pero eso teníamos ya no ¿cómo estaba el barrio? no pues el barrio estaba un poco así calmado pero vamos para afuera porque hay mucha huella acá vamos para afuera ¿cómo está el barrio? ahorita estaba un poco calmado la la papada ¿por qué? porque bueno los problemas se han apacado un poquito se han apacado porque se embolan y ya no vienen a joder aquí y se embolan pero ya no vienen a joder aquí y se embolan pero ya no vienen a joder mi hermano marino es si aquí ya que estuvo ahí y el pared que estuvo aquí marino estaba esperando que nosotros viniéramos entonces a hacerle comidita uuuh porque ya no tenía pues y peor yo que soy fascinado por el café ah si antes no estoy loca con el café viejo el café está de usted si no me quiere decir usted a ver cuándo viene ayer estaba asustada que ya no tenía pero mire que la comida nunca llega de más yo si siempre dios toca corazones si ojo si perca si y nosotros pues teníamos pendiente ahí Bruno de Mauda de cómo está la zona de Mauda preguntarle cómo está el asunto y gracias a dios que estuvo bien y y usted saluda a Heidi Canales y a Heidi Canales y al esposo a Gerardo y a Gerardo y sirenita y la sirenita que los están mirando si y la hija de la sirenita saludos para ellos allá donde la sirenita yo sé que me está viendo que le va a ir a la sirenita a que dios la cuide y la bendiga mucho si habla con usted ya no habla con usted bueno yo siempre siempre he estado hablando con ella que le dice ella ay bueno ella es la que me entretiene a mí cuando me pongo triste se pone triste Mauda pongo triste y porque le pone triste Mauda el otro día el otro día estaba pensando unas cosas feas como así que pensaba cuénteme bueno estaba pensando porque digo yo puta yo no valgo ni mierda decía yo en una vida porque decía eso porque me me tienen me tienen como como bruta a mí y de bruta no creo que que cualquier papo lo tenga de bruta usted no tiene que caer en provocaciones Mauda si usted cae en provocaciones hay donde le va a ir mal Mauda pero no pero siempre Dios ahí está con figo no tiene que caer en provocaciones yo siempre le dije a usted no caigan provocaciones Mauda porque si caigan provocaciones el enemigo se va a agarrar de usted no si sea como sea la gente se burla no otra vez pero uno hay que hacerle caso Mauda si porque se burlan de nosotros se burlan de uno pero bueno uno con la gente nunca va a quedar bien usted trate de ser siempre siempre ser agradecida y darle gracias a Dios por todo lo que viene todo lo que va si porque Dios en el que toca los corazones y yo sé que que Dios me va a sacar adelante con esta casa porque yo necesito los balcones hoy lo que hoy el proyecto que tenemos es vamos al espacio el proyecto que tenemos es los balcones hay que hay que hablar con este inventado ¿no se llama? Mano Marino Mano Marino a ver cuánto nos hace el trabajo porque hay dos balcones que están buenos pa' no me ya puso uno ah bueno ¿cuántos eran? eran dos eran dos bueno faltaría dentro de tres tres faltarían si tres tres balcones vamos a ver cómo hacemos para ver cómo han entrado porque a usted le preocupa dejar aquí porque si ven aquí todo le roban le roban tenis le sobran le roban todo todo está macaneado ¿verdad? bueno entonces hemos venido de Mauda entregarle la comidita a Mauda agradecer entonces a todos los que miran nuestros videos bueno agradecerle a todos los que miran nuestros videos y y que Dios lo bendiga y lo cuarte porque solamente Dios es el único él es el único no hay nadie más sí saludos a todos muchas gracias por ver nuestros videos con Mauda la mera mera saludos a todos 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 Gracias.